... GPS Audiovisual Radio Todos los miércoles a las 19 horas El protagonista es el cine argentino En la mirada de Julia Montesoro Un programa con perspectiva de género Que nuclea a la industria cinematográfica del país Buenas, buenas, buenas Este es el programa 61 de GPS Audiovisual Radio Como siempre, con todas las novedades de la actividad audiovisual argentina Un programa con mirada de género Con la producción periodística de Norberto Chapp La conducción de quien les habla, Julia Montesoro Y en los controles, Ioni, bajo la supervisión general de Gonzalo Soráis El preestreno de Hoy se arregla el mundo La nueva película de Ariel Winograd En la noche del martes 2 En una de las salas del DOT Marcó un hito Por primera vez, después de 350 días de inactividad Se volvió a ver una función de cine argentino En una sala en la ciudad de Buenos Aires Una experiencia realmente muy gratificante Para los que pudimos estar allí Esto de volver a ver cine en el cine Recordemos que la actividad había sido clausurada La presencialidad en salas Había sido clausurada por un decreto presidencial El 15 de marzo último Hoy se arregla el mundo No tiene todavía fecha de estreno Aunque se prevé Que el primero de abril Podría desembarcar entonces en los cines Y va a estar Va a ser el primer estreno De películas argentinas En salas En un conjunto de producciones nacionales Que también integran aquelarre De Pablo Agüero Prevista para el 11 de marzo Un crimen común De Francisco Márquez Prevista para el 18 De la noche a la mañana De Manuel Ferrari Para el primero de abril Y Diez palomas De Tamay Garategui Para el 15 de abril Estos son los títulos Que por ahora se van confirmando Y bueno Realmente un placer Volver a ver cine en el cine Recibimos entonces ahora A nuestro primer entrevistado de hoy David Coco Blaunstein Como todos lo conocemos Hace mucho, mucho, mucho tiempo Tiene lista para estrenar Se va a acabar 12 años después de Porotos de Soja Su última producción Lo recibimos entonces Un gusto enorme Coco Estar aquí con vos ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Julia Gusto de escucharte Bueno, después de Porotos de Soja Hubo un par de cosas Después de Porotos Estuvo Estuvo La Cocina Que es un documental Sobre la ley de medios Y después estuvo Una peli que tardamos mucho En terminar Que a mí me gusta mucho Que se emite el 24 de marzo Por cinear Que es Fragmentos Revelados Ah, sí, sí, sí Cierto, sí, perdón Perdón por estas omisiones Tan importantes Pero bueno De todas maneras Te felicito por GPS Bueno, muchísimas gracias Coco Un gusto Recibir ese elogio tuyo Sos uno de los realizadores Más importantes De documental político ¿Qué encontraste en la trama de Se va a acabar Que te impulsó a volver a dirigir? Una anécdota Un Sí, un acto Un acto De De Anunciación De programación De Radio Nacional Hace muchos años atrás 2013 2012 Y el querido Compañero Que hace Y amigo Que hace el anuncio De la nueva programación Dice Y aquí están Con nosotros Las queridas Abuelas Y madres De Plaza de Mayo Que son las únicas Que resistieron A la dictadura militar Y yo tenía al lado A otro queridísimo Compañero Que si lo no voy a nombrar Que es Mario Weinfeld Y le Le tengo un Codazo a Mario Y le digo Eso no es verdad Mario, ¿no? Dice Bueno Habría que empezar A discutirlo Y Y a mí me parecía Que no eran las únicas Más allá de que yo Trabajé Amo Y milito Con abuelas Y con madres Yo en México Donde estuve exilado Había estado Relativamente En contacto Con algunos Dirigentes Sindicales Que evalían Digamos De todo tipo De tendencias Y Y ahí empezó Como una vaga Posibilidad De contar Aquella experiencia Anónima Vos sabés Que a mí me gustan Los personajes Anónimos Y los personajes Colectivos Y ahí empezó Una vaga posibilidad De empezar A contar Esa historia De trabajadores Anónimos Que habían resistido A la dictadura Y después De De muchas vueltas De pasar Por una serie Fracasada En En el canal Encuentro En la época De Macri Bueno Terminó en esto Terminó en Se va a acabar Que es la famosa frase Se va a acabar Se va a acabar La dictadura militar La dictadura militar Exactamente Frase Muy profunda Y Y muy repetida Y felizmente Superada Felizmente superada Felizmente superada Pero como bien decís Con la lucha De todos estos Personajes Anónimos Sobre todo ¿No? Contra esa dictadura Y ese Ese oscurantismo Tan terrible Ahora ¿Cómo se dividieron Los roles Con Andrés Cedrón Que es el Correalizador De Se va a acabar? Por suerte Andrés Tiene una serie De virtudes De las cuales Yo carezco Digo Andrés Echó Al hombro Básicamente La El guión De la película Y se echó Al hombro Después La compaginación Lo cual Fueron Dos roles Que Que a mí Me cuesta Mucho Escribir Y que a mí Me cuesta Mucho La La paciencia Para tener El sentido Y el tiempo Para compaginar Entonces Fabio Decía En aquel Glorioso libro De Adriana Estetini De pasen Y vean Que algún día Habría que editar Por vida De libros Sobre Fabio Y ahí Leonardo Decía Que lo angustiaba Mucho La compaginación Y a mí También A mí Tener Que digamos Si vos me das A elegir Dos planos Que es la vida Que me ha resuelto Juan Carlos Macías Toda la vida Mi compaginador De cabecera Yo te puedo elegir Entre el plano uno Y el plano dos Pero yo no tengo Una formación Teórica Como para poder Armar Una estructura Y tener la paciencia De armar Esa estructura Paso a paso Entonces Yo participé Produje básicamente La investigación Con Francisco Joffre Buscamos los personajes Decidimos los personajes Armamos los cuestionarios Hicimos las entrevistas Rodamos las entrevistas Y después Y después básicamente Con Andrés Pensamos los recursos Pero fue básicamente El propio Cedrón El que realizó Esos recursos Entonces Estas son más o menos Las tareas Que nos dividimos Claro Bueno Vos que citás Traés aquí Al gran Leonardo Fabio Justamente Uno de los procesos Que esto es conocido ¿No? Histórico En su trabajo Uno de los procesos Que más le costaba Era el montaje final Estas decisiones De hecho Bueno Es la anécdota No sé Que estaba por estrenar El Gatica Y todavía estaba En la sala de montaje Enloqueciendo a Rodolfo Mórtola Que era Su montajita En ese momento Para Porque no decidía El corte final ¿No? Así que Imagino que a vos Te debe pasar Sos un apasionado De la historia Y sé que Tus investigaciones Son siempre Muy profundas Así que Algo de eso También te debe pasar No es una cuestión De paciencia Sino de Enamoramiento ¿No? De compromiso Porque lo de Lo de Fabio Que uno también sabe Que le pasa a grandes cineastas De que está por iniciarse La La primer proyección De la película Y todavía están Cortando Y pegando Porque a último momento Cambiaron Y se dieron cuenta Que Yo los conozco En un En un montón Pero bueno A mí en lo personal Aparte de que La etapa de compaginación Me cuesta mucho También me cuesta muchísimo Volver a ver mis películas Porque las encuentra Llenas de roles Entonces me cuesta Me cuesta también eso Supongo que Porque es verdad Que deben estar llenas de roles Pero bueno No, no Yo creo que hay Un enamoramiento ahí ¿No? Que uno no quiere dejar Nada afuera Es un poco como La edición En gráfica Digo En el periodismo Que uno tiene Una súper entrevista Larguísima Y después O en los podcasts Bueno En esta instancia Por la que estamos Atravesando ¿No? Y dice Ay no Esto no lo voy a cortar Porque Justo aporta Tal cosa Bueno Pero para eso Están los montajistas Y eso está bueno Se lo asuman Claro Exactamente Los editores Ahora ¿Cuánto tiempo Demandó la realización De Se va a acabar Y qué testimonio Quedó afuera? Mira No A ver Se va a acabar Originalmente Iba a ser Oír del ruido Que iba a ser Una serie De varios capítulos Con un personaje Por capítulo En el dos mil Dieciséis Dos mil diecisiete Nos dimos cuenta Que Lo de encuentro No avanzaba Ni retrocedía Con lo cual Por suerte Encuentro Nos dejó salir Del proyecto Yo decidí Ahí Que iba a ser Una película Independiente Financiada Por Por universidades Y por sindicatos Y la empezamos A rodar En el dos mil dieciocho Si no equivoco Todo el dos mil diecinueve Fue el proceso De montaje Una vez que la empezamos Y la terminamos No fue No fue complejo Fue complejo El proceso De la búsqueda De dinero Aunque fue También al mismo tiempo Muy satisfactorio Que una película De estas características La financiaran Sindicatos Universidades Y bueno A finales del dos mil diecinueve Ya la teníamos terminada Pero Nos agarró la pandemia Que nos comió Todo el dos mil veinte Y bueno Ahora estamos pendientes De que el Bafisi Nos diga Si sí o si no En su selección Pero la investigación Llevaron afuera Llevaron afuera algunos Digo Obviamente Quedaron un montón De casos De casos y de situaciones Vos habrás visto Que al final de la película Hay un mapa argentino En la animación Que cita una enorme cantidad De lugares de resistencia En algún punto Cada uno de esos lugares Podría haber personajes Que podrían haber formado Parte De la película Yo No descarto En algún momento Hacer alguna Segunda parte Con personajes De las provincias Porque hoy por hoy Ir a filmar a la provincia Cuesta muchísimo Pero bueno Los personajes Fueron seleccionados De esa manera Bueno Te lo preguntaba Era una pregunta Tramposa Coco Te lo preguntaba Un poco por eso Quería La curiosidad ¿No? De querer saber Qué quedó afuera De todo eso Que se intuye Al ver Se va a quedar Se intuye Que es mucho ¿No? Que es mucho Lo que hay en la película Y es mucho Lo que debe haber quedado Quedado en el camino Los que podrían Haber sido Y no fueron Por ejemplo Hay un Hay un caso Que no volvimos A encontrar Nunca Que es una gloriosa Trabajadora Del frigorífico Swift Este Hay un Glorioso caso De un Trabajador Ferrocarrilero De Córdoba No Perdón Que vive en Córdoba Que participó De una huelga Que tuvo una tragedia Personal Y que lamentablemente No Este A último momento No pudo ser Hubo un trabajador De una empresa Automotriz De una de las mejores Anécdotas Este Que tenía la película Este Que es el momento En que Un coronel Aterriza Con un helicóptero En el patio De una fábrica Este Y todos Los andados Amatrillas Sus Ametralladoras Y hay una situación Ahí Que algún día Espero que este Compañero Quiera contar Voy a decir De qué fábrica Es Y que a la hora De la hora No quiso Testimoniar Frente a la cámara Hay un caso De un trabajador De luz y fuerza Que quedó afuera Por un problema De espacio Bueno Y así Hay cantidad Seguramente Seguramente Pero Como decía Hitchcock No contemos La película Que no hicimos Por ahora ¿No? Tenés material Para otra película En tuyo No se filman Dicen los profes En las escuelas ¿No? Exactamente Exactamente Ahora En todo este tiempo De De no No filmar No dirigir Hubo proyectos Otros proyectos Que Inconclusos ¿Por dónde Pasaban tus Tus deseos? ¿Cómo se hasta? ¿No? Uno está Pensando Todo el tiempo De hecho Durante Todo ese tiempo Bueno Estrenamos Fragmentos revelados Que fue una película Que se atrasó Muchísimo Hay algunos Proyectos Que uno Estuvo produciendo Algunas cosas De De Colegas O asesorando Más que produciendo Cosas De De Colegas Y hay Algunos Proyectos Hay un Proyecto Por ejemplo Al cual estuvimos Dando Importancia Que fue un Proyecto Sobre mi Madre Que fue Docente De latín Literatura Y castellano Y que ella Digamos Nos dimos Cuenta Mucho Tiempo Después Que los Viejos Durante La Dictadura La Pasaron Mucho Peor De lo Que nosotros Pensábamos Y mamá Catarizó Parte De ese Mundo En su Actividad Docente Entonces A mí me Impresionó A mis Hermanos A mí A mí A mí También Me Impresionó Vos Sos Hijo De la Blaustein Vos No Sabés Lo Que era Tu Vieja Entonces La Síntesis De esa Frase Es Tu Vieja A mí Me Enseñó A pensar Porque Mamá Le daba Los pibes Cortázar Le daba Vargas Le daba García Márquez Este Entonces Ese Mundo De mi Madre De alguna Manera Tratando De No De resistir Porque Es muy Exagerado Pero por lo menos De hacer Terapia Hablando Con sus Alumnos Muchos Pibes Los recuerdan Uno De esos Pibes En el Colegio Nacional De San Isidro Es el Querido Colega Luciano Montiagudo Que la Tuvo De No me Acuerdan Que Materia Pero La Tuvo Otro Alumno Fue Livio Pensaballe El Camarógrafo Sí Entonces Bueno Ahí hay un Proyecto De Pelista Digamos Uno Uno De tantos Ajá Uno De tantos Bueno Pero este Este está Firme ¿No? Esperemos Esperemos Viste que Aseguró Se lo llevaron Preto Pero Pero Ahora ¿Qué Qué Cosas Que No sé Si elementos Autobiográficos Es la palabra Pero ¿Qué Qué Recuerdos O experiencias En común Descubriste Al hacer Se va A acabar A ver Por Empezar Hay Hay Varias Cosas Primero El Primero Algo Que está Muy Presente Hoy por Hoy La Política Argentina Que Es el Personaje Que Cierra La Película Este Que Es el Personaje Isabelista En términos Políticos Que es un Peronista Que En aquella época Militaba con Isabel Ahí dudamos Mucho Con Andrés Pero Nos pareció Muy importante Poner un Dirigente Sindical Que De repente Reconociera Frente a Cámara Que En esa época Del peronismo Había sido Isabelista Lo cual Para los que Tenemos nuestra Edad Es como Muy jodido Porque Isabel Está acusada De una cantidad De cosas Muy importantes Y eso Fue una Realidad Muy Muy Categórica Que el Personaje Valiera Más Como Personaje Que por Su Pensamiento Político Y eso Me pareció Muy esencial Me descubrí Más O nos Descubrimos Porque todo Esto fue Muy charlado Con Andrés Llegrón Nos Descubrimos Más Pluralistas Al meter Entre Los Personajes Dos Personajes De Unitaria Del Banco Nación Y el Trabajador De Subtes Son dos Delegados Que Trabajaban En En Izquierda Digamos Ella se Reconoce Como Militante Trotskista Del PST Él No dice Específicamente Pero imaginamos Que también Eso De alguna Manera Construye La hipótesis De que La unidad Es una Unidad Plural Y Que Todo El Mundo Participó Y Que Hay Anónimos Que Hay Políticos Que Hay Montoneros Y Que Hay Militantes Del Partido Especialista De los Trabajadores Eso Creo Que También Es Como Más Importante Me Pareció Importante También El Tema De La Vida Cotidiana El Tema De La Resistencia El Tema Que La Resistencia Se Construye Con Pequeños Actos Y Con Pequeños Gestos Eso Me Pareció Central La Idea De Ni Héroes Ni Traidores Digamos Si No Estar Con Una Moneda Arriba De Una Máquina Sumadora O De Repente Una Pastilla De Gaminzane La Resistencia A La Dictadura Se Hacía Con Todo Había Compañeros Que Lo Podrían Poner Más En La Manos Pero Había Compañeros Que Son Los Que Cuentan Como 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 Esta Compañera Que Manda Un Papelito Con El Ascensorista A La Gente De La Planta Baja Para A 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 Esos Esos Pequeños Detalles Me Mataron La Verdad Que Me 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 Resultaron Muy Atractivos Bueno Te Escucho Y Viendo La Película También Coincido Plenamente Con Esto Quizás Ahora La Perspectiva Del Tiempo Y De Los Años Nos Permiten Ver Que También Existía Ocurrían Esas Pequeñas Resistencias Pequeñas Gran Resistencias Cotidianas ¿No? En gestos Que No Necesariamente Pasaban Por Lo Heroico Pero Que Bueno Marcaban También Un Punto ¿No? De Inflexión Ahora Bueno Seguramente Hay Otros Otros Proyectos En Camino Digo Que La Pandemia Quizás Te Permita Encarar Ahora Otras Cosas Esto Volver A Los Cines ¿Vos Estabas Esperando Para Volver A Los Cines Para Estrenar En Cines Yo La Verdad Que Me Daba Por Muy Satisfecho Si Estrenaba En Cinear El Canal Del Inca Pero A Partir De Octubre Noviembre Del Año Pasado En Que La Perspectiva Se Volvió Concreta Que Apareció La Posibilidad Del Bafisi Dijimos Bueno Vamos a Esperar El Resultado Del Bafisi Y Después Del Bafisi Depende Digo No Desestimamos Desestimamos La Posibilidad De Estrenar Pero Lo Que Es Cierto También Es Que Esta Es Una Película Que En Otras Épocas Estaba Destinada Al Cine de Comón Con Lo cual Ahora El Comón Se Va A Abrir Pero Yo Supongo Que Debe Haber Un Atascadero De Películas Para Estrenar en Comón Con Lo cual A mi lo que me resulta como muy importante que lo hicimos con Porotos de Saúl y lo hicimos con la cocina fue intentar estrenar simultáneamente en el Gomont y el Cinear lo que se llamaba antes Ahora digo básicamente por el esfuerzo de difusión que significa estrenar una película en Argentina entonces tener que hacer el esfuerzo y la comunicación en el cine para después tener que hacer el mismo esfuerzo y comunicación para cinear es demencial entonces bueno la intención es tratar de estrenar en las dos cosas vamos a ver qué es que pasa pero para mí el cine se ve dentro del cine con una pantalla grande oscuras comentando con alguien al lado digo yo sé que soy un viejo pero a mí ver cine en computadora me resulta muy complicado no es una cuestión de vejez es una cuestión para mí de cine Coco anoche sentada ahí en el dot la verdad que me sentía como si fuera la primera vez que iba a ver una película al cine no lo podía creer pese al protocolo que está solito en una butaca que hay butacas intermedias entre uno y otro espectador bueno el aforo que es reducido pero estar otra vez frente a esa pantalla grande con la película que sea decía wow me sentía así como esas primeras proyecciones que uno iba de chico al cine y era una aventura no bueno no pude compartir con nadie porque no tenía nadie al lado en esta nueva normalidad es así pero lo bueno es que haya vuelto al cine y bueno y esperemos que entonces ojalá que seamos respetuosos de las normas ojalá que nos podamos vacunar y ojalá que podamos volver al cine sí 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 sin duda y ojalá que entonces podamos ver se va a acabar en un cine como corresponde ojalá ojalá David Claustrin muchísimas gracias por esta charla la verdad un placer enorme poder hablar con vos igualmente Julia mucha mucha suerte con GPS yo personalmente te veo muy seguido y se ha convertido en una herramienta de comunicación de nuestro cine muy importante así que yo también agradecido sí estamos estamos para eso Coco así que y bueno es un orgullo personal poder contar con ustedes acá en el programa de radio en el sitio web en los podcasts en todo lo que hacemos y que vamos creciendo gracias a ustedes también bien muy bien gracias Julia te mando un cariño muy grande un beso enorme y bueno vos también tenés tu programa de radio La Manivela así que La Manivela que va a la madrugada en Nacional Ajá ahí está bueno sí lo seguimos también lo seguimos atentamente así que bueno esperemos un duplex entonces un beso grande Coco Blahnstein hasta pronto muchísimas gracias a vos bueno seguimos entonces con con algunas novedades que tenemos para compartir con ustedes mientras esperamos a nuestra siguiente entrevistada Disculpas por la demora un documental de Slomo Sluski y Daniel Murak es justamente el documental que se presenta este mes marzo en forma gratuita en la plataforma de DocuDAC la subcomisión de documentalistas de EDAC directores argentinos cinematográficos es la película del mes entonces Disculpas por la demora del ciclo documental online al cual ustedes pueden acceder a través del enlace www.dac.org.ar barra DocuDAC allí se van a encontrar entonces con Disculpas por la demora este documental al que se puede acceder en forma gratuita y en cualquier momento durante todo el mes de marzo el festival La Mujer y el Cine que se va a llevar a cabo del 8 al 11 de abril recuerdan que estuvo aquí Ana María Múznik su presidente presidenta comentándonos cómo iba a ser esta vuelta del festival de la mujer y el cine que en 2020 tuvo que cancelar su edición habitual de cada año precisamente por la pandemia bueno La Mujer y el Cine entonces se va a llevar a cabo del 8 al 11 de abril en una edición online y ya tiene un jurado integrado para la competencia de cortometrajes que es el segmento que se premia en este festival entonces son las juradas de esta edición de La Mujer y el Cine la actriz Cecilia Roth la productora y miembra fundadora de La Mujer y el Cine Lita Stantic la directora artística del festival de Mar del Plata Cecilia Barrio Nuevo la directora Andrea Testa y la actriz directora y también integrante de la asociación La Mujer y el Cine Victoria Carreras todas ellas han estado por otra parte aquí en GPS Audiovisual Radio o en los podcasts y bueno es un lujo poder contar con todas ellas entonces en el jurado de La Mujer y el Cine que recuerden va a ser en forma online del 8 al 11 de abril y también con acceso gratuito por supuesto Amazon Prime Video adquirió los derechos estadounidenses y latinoamericanos de los sonámbulos la película de Paula Hernández que se va a presentar en esa plataforma se va a estrenar en esa plataforma el 31 de marzo o sea en pocos días más el acuerdo se llevó a cabo con la agencia de ventas Making Cine Entertainment y bueno recordarán que la película de Paula Hernández quien también ha estado muchas veces aquí en GPS Audiovisual Radio es es un drama intimista centrado sobre todo en la relación de una madre con su hija en un verano en un encuentro familiar una historia de secretos y ocultamientos de vínculos familiares que se desintegran y se recomponen en distintos momentos una película realmente muy muy buena que bueno el año pasado la Academia de Cine de Argentina le otorgó varios premios entre ellos mejor película y mejor directora a Paula Hernández la inédita todos tenemos un muerto en el placar o un hijo en el closet dirigida por Nicolás T.T. será la proyección de apertura del Pride Queer Film Festival en Australia que se va a llevar a cabo que se está llevando a cabo del 3 al 9 de marzo con funciones presenciales esta es una comedia bueno obviamente sobre historias de diversidad sexual un año después del comienzo Salvador Rosselli terminó en Junín su ciudad natal el rodaje del drama La Liebre Ciega protagonizado por Malena Solda y Valentina Bassi este rodaje bueno debió ser interrumpido por la pandemia por el aislamiento social preventivo y obligatorio que terminó con todas las actividades y bueno las escenas finales ahora se se concretaron en instalaciones del autódromo y las localidades de Agustina y Agustín Roca así que suponemos que en el segundo semestre del año tendremos entonces novedades sobre la nueva película de Salvador Rosselli La Liebre Mágica La Liebre Ciega perdón que por otra parte marca el regreso de dos actrices que hace un tiempo que no no se ven en el cine argentino como son Malena Solda y Valentina Bassi estas son entonces las novedades que tenemos hoy y vamos a los estrenos de este jueves cuatro por un lado tenemos Cerro Quemado que es un documental de Juan Pablo Ruiz con Micaela Chauque Cornelia Yurquina y Felipe Serpa se va a poder ver en Cinear TV mañana viernes a las 22 con una repetición el sábado 6 en el mismo horario o sea a las 22 y a partir del viernes 5 la película va a estar disponible en la plataforma Cinear Play durante 7 días en forma exclusiva y gratuita como es el mecanismo de Cinear Play que luego pasan a ser estrenos pagos igual es como igual que en las salas presenciales del INCA la sala física quiero decir siempre son a precios muy accesibles en relación a lo que sale el boleto cinematográfico en otras salas y bueno en el caso de Cinear Play es la parte paga de la plataforma que igual tiene un montón de contenido gratuito ustedes lo saben si ingresan allí se van a encontrar con todo tipo de producciones documentales ficción series películas animación bueno y en el segmento entonces de Cinear Play este estreno Cerro Quemado La Cima del Mundo un documental dirigido por la actriz escritora y cineasta Jasmín Carvalho protagonizada por Anastasia Amarante y Cecilia Cabotti se va a presentar a partir de este jueves 4 en la sala virtual Puentes de Cine de la plataforma de PCI que es una de las entidades que nuclea directores del cine independiente argentino es una historia de ficción y bueno realmente muy muy recomendable Nosotros Nunca Moriremos de Eduardo Crespo se estrena en forma simultánea en Flow en la plataforma Flow y en el cine América de la ciudad de Santa Fe protagonizada está también una historia de ficción protagonizada por Romina Escobar Rodrigo Santana Brian Alba Jessica Frinkel Giovanni Pelissari y Sebastián Santana entonces Nosotros Nunca Moriremos ustedes recordarán esta película tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y bueno después debido a la pandemia ya no pudo volver a verse ahora entonces se puede ver en Flow en la plataforma Flow y en simultáneo en salas de Santa Fe que bueno participan de la difusión de esta película argentina otra información importante que tenemos es en el marco del ciclo Nosotras Movemos el Mundo la plataforma pública y gratuita contar presenta a partir de mañana los estrenos de pre-estrenos de las películas Lacia Mesas de Paula Hernández esta es la película que hizo después de bueno de la que acabamos de mencionar Retiros involuntarios de Sandra Gugliota y mañana tal vez de Florencia se trata de películas que fueron terminadas durante el 2020 y que no tuvieron aún su estreno en salas de cine porque por ejemplo la Siamesa sí se estrenó y se puede ver ahora en una plataforma de pago bueno estas películas no tuvieron su estreno en salas de cine pero que van a estar disponibles en la plataforma contar de manera escalonada entre 24 y 48 horas en la Semana de las Mujeres Trabajadoras que se realiza en el marco del ciclo Nosotras Movemos al Mundo la plataforma va a transmitir por streaming en vivo las diferentes actividades organizadas por el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad y el Ministerio de Cultura de la Nación esto se está desarrollando esta actividad son eventos muy variados hay conversatorios hay proyecciones hay encuentros hay recitales también todo esto se está desarrollando entonces desde el primero hasta el 7 de marzo y se enmarca también en la conmemoración de la Semana Internacional de las Mujeres Trabajadoras y de la y del Día Internacional de la Mujer el próximo lunes 8 vamos entonces ahora a recibir a nuestra siguiente invitada ella es productora también ha estado aquí en en distintas oportunidades también ha formado parte formó parte de nuestro podcast 50 Mujeres del Cine Argentino en 2020 tiene una amplia experiencia en la producción también en la realización porque fue antes documentalista Vanessa Ragone de ella se trata reprodujo ahora Bitácoras una serie de cinco cortometrajes documentales dirigidos por mujeres que a partir de mañana van a estar disponibles en forma gratuita en la plataforma contar María es una de las realizadoras y bueno si superamos algunos inconvenientes técnicos conversaremos con ella pero ahora recibimos entonces a Vanessa Ragone y bueno para que nos cuente Vanessa cuál cuál fue la idea disparadora de Bitácoras y cómo fue el proceso de selección de las directoras Hola Julia cómo va bueno para la gente de contenidos públicos sociedad del estado y de contar me convocaron el año pasado para pensar algún proyecto que se pudiera hacer para la plataforma contar que se pudiera hacer en pandemia digamos y que tuviera bueno las características me dieron una enorme libertad para pensar el proyecto que tuviera algunas características vinculadas al 2020 entonces pensé un poco un cierto diseño de producción y una cierta idea y se me ocurrió que era interesante convocar a estas cinco directoras que tienen una narrativa y un punto de vista y una voz muy potente y que cada una contara con total libertad cómo estaba viviendo la pandemia cómo estaba viviendo desde lo creativo desde lo personal desde lo familiar desde su entorno el año que pasó y las características están con unos efectos tan de largo plazo que hemos vivido se contará desde su desde su propia mirada y un poco de eso se trata la serie son cinco cortos autoconclusivos digamos no hay una no tienen una línea más que la de estas voces y estas miradas hablando de este año que terminó desde maneras muy distintas son muy diversos los cinco y el planteo fue darles la total libertad de que desde sus miradas realizaran estas experimentaciones o ensayos audiovisuales sobre la pandemia eso fue el disparador el motor y el camino que seguimos para hacerlo y cada una fue como una pequeña unidad de producción siempre guiada por guiadas por vos en forma remota si no necesitan guía las chicas no necesitan que uno las guíe para nada digamos cada una presentó una idea que estaba estupenda como idea y luego la fue realizando digamos desde la productora coordinamos cuestiones de orden logístico y todo lo que fue después la la postproducción música finish del proyecto toda la etapa final pero en realidad la idea es que ellas pudieran manejarse con libertad en su entorno con sus familias con sus amistades como como les pareciera y nos propusieran una mirada sobre sobre el año me parece que en todo caso además de este contexto de pandemia y de de encierro que que fue el punto de partida de de bitácoras me parece que también es el proceso creativo ¿no? es como el hilo conductor de esto cinco cortos que no tienen vinculación entre sí pero al mismo tiempo cada una de ellas las directoras que bueno recordemos son Albertina Carri María Alche a quien a quien ya mencionamos Julia Solomonoff digo ahí reflexionaron reflexionan sobre su propia condición ¿no? de creadoras y la creación efectivamente los dos ejes que conversamos con ellas yo conversé con ellas cuando les propuse el proyecto que como decía son Julia Solomonoff Albertina Carri María Alche Laura Chitarella y Natalia Smirno enormes directoras argentinas tenía que ver con esto con la pandemia y el entorno y su proceso creativo es decir es muy interesante y muy importante escuchar las voces de artistas en este momento porque finalmente esas voces siempre están un poco por adelante de lo que uno está pensando porque justamente el arte es eso ¿no? poder conceptualizar la vida cotidiana y encontrarle esa otra vuelta y entonces estas voces nos dicen muchas cosas si bien ninguna sabía que estaba haciendo la otra específicamente cuando uno ve la serie hay algo orgánico en ello porque las cinco pensaron en la pandemia en el proceso creativo en la ecología en el encierro en los lugares abiertos en el entorno es decir hay algo un hilo muy delgado fino y muy brillante diría yo entre todos los cortos que tiene que ver con que son cinco mujeres con miradas de una profundidad enorme digamos y que nos iluminan yo siento que sus cinco cortos me dijeron a mí mucho más de la pandemia de lo que yo misma había pensado y por supuesto mucho más de lo que uno puede ver en cualquier otra parte ¿no? Claro bueno aquí está entonces recibimos ahora a María Alche que si te podés desmutear María así bueno bienvenida María muchas gracias ¿qué estabas haciendo durante la pandemia cuando llegó la propuesta de que hicieras un corto tu corto para bitácoras? y venía en un año virtual donde toda la parte como más de campo de los proyectos que estaba desarrollando se había frenado entonces mi actividad estaba muy ligada como a la computadora porque estaba dando clases que soy docente de dirección de actores de manera virtual con alumnos que están en Jujuy y también estaba trabajando en proyectos con personas que estaban en distintos lugares entonces todo también era muy virtual y después estaba ocupándome de mi hija que bueno el año pasado cumplió un año entonces también era toda esa demanda muy física en un contexto donde se iba y bueno todos esos desafíos y justo bueno recibí como esta propuesta de Vanessa que me llamó y la verdad es que fue como una bocanada de aire volver a un rodaje como volver a tener la sensación de hacer algo con personas físicas verla como pensar una idea y poder filmar fue como muy lindo eso del año pasado ¿no? como esa posibilidad para el miedos de pronto estar con gente que no salía hace ocho meses y decidió venir al rodaje y bueno entre la incertidumbre y la alegría pero más que nada la alegría de poder filmar ahora bueno hay que decir que después del silencio María que es tu corto es tu episodio de bitácoras abordás una tarea que es por cierto bastante difícil que es la de dirigir a niños ¿cómo fue ese trabajo con las niñes que aparecen en tu corto? ¿fue espontáneo? la más chica que aparece es mi hija y las otras dos son mis sobrinos mis sobrines y justamente se dio que en la pandemia vivíamos al lado estuvimos viviendo muy cerca durante la pandemia y ellos no estaban yendo al jardín y mi sobrino tampoco estaba yendo a primer grado que era lo que había comenzado entonces pasé mucho tiempo con ellos como observando todas las cosas que les iban pasando con sus ideas sobre qué era un virus qué estaba pasando lo que les trataban de explicar de la vacuna bueno la tristeza de no ver a sus compañeros de colegio o no sé empecé a observar juegos que empezaban a jugar como de encierro de que los encerraban y bueno entonces un poco como que bueno no es que dije voy a dirigir unos niños que no conozco sino que eran unos con los que venía conviviendo y entonces bueno les dije que íbamos a hacer una película y bueno obviamente es como un entusiasmo cuando para chicos decir ya habíamos filmado otro corto con ellos tres también nos había convocado Violeta Uman para hacer a mí había a Benjamín Neistat para hacer la apertura del Festival de Cine y habíamos filmado con ellos tres también un corto y me pareció como una linda continuidad que también volver a convocarlos y y bueno con esta idea de hacer la película un poco empezamos a probar y ensayar porque nos veíamos cotidianamente digamos estábamos los tres viviendo ellos tres y yo viviendo frente al parque les ama entonces ese mundo y para mí mucho de observar todo lo que a ellos les pasaba en ese lugar con el museo histórico que está ahí y los leones y los cañones todo un mundo mi sobrina me decía estos son los leones acá pasa esto por acá vamos a ir a un lugar desconocido el camino de las flores tenía como todo un lenguaje para referirse a ese lugar como si fuera vastísimo entonces es un poco la exquisición de poder entrar en el mundo y en la cabeza de alguien que bueno que está viviendo todo desde esa perspectiva más abierta que nosotros digamos claro sí sí en un encierro distinto en todo caso ellos lo transitan de otra manera quizás con estas historias que van contando ahí que se van armando en el juego entre ellos en Parque les ama fue esto decís claro y además bueno descubrir eso que bueno Parque les ama es como uno de los parques más lindos de la ciudad está hecho por Thais y justamente tiene algo de un recorrido y una manera que te permite siempre encontrar un ángulo distinto también para poner la cámara por eso creo que ha sido objeto de muchos también relatos cuentos porque es como un lugar donde se está interrumpiendo el ángulo todos los días no me aburrí ah ahí está mejor ahí sí sí ahí sí eso que no me aburrí a diferencia de otros lugares de la ciudad que son que pueden otros parques que no tienen esa posibilidad como narrativa y urbana tan así como particular entonces me dieron ganas cuando Vanessa me convocó para registrar algo de la cotidianeidad o del entorno inmediatamente pensé en eso en que era lo más cinematográfico que tenía como al alcance ahora hay en después del silencio en tu corto hay algunos elementos situaciones que involucran a los niños con hornallas con balcones con pendientes que en algún punto remiten a la ciénaga vos reconoces tu influencia tenés influencias de Lucrecia Martel con quien además trabajaste ¿no? sí no sé no sabía que allí también había una influencia siento como que haga lo que haga van a encontrar una influencia pero no no pensé nada fue como filmar lo que lo que estaba pasando ahí con los chicos que realmente es lo que hacen digamos como como que no sé mi sobrina de cuatro años la agarra a mi hija y la va llevando por el parque y yo voy atrás como un poco asustada y un poco dejándola y a veces se le cae y entonces es como parte de también de la realidad de la infancia también de estar expuesta quizás tenía ganas de hacer como un cuento de terror o que tenga una atmósfera siendo que es muy difícil poder hablar del presente en el presente es difícil hablar de la pandemia tratar de que de algo de una atmósfera o de una sensación de miedo que todos teníamos como como esa sensación de cambio y de fin del mundo transmitirla entonces un poco cuando empecé a pensar la estructura tenía algo de cuento de terror en un mundo donde los chicos viven viven solos y ellas se tenían que hacer la comida y cocinar un poco elidida pero pero está presente no sé después de tu pregunta Lucrecia sí es alguien que admiro muchísimo compartimos espacios de trabajo con un proyecto ahora documental entonces tenemos cosas que nos vinculan mucho y bueno y otras que no tanto pero es una persona muy cercana ahora Vanessa vos como productora cuando recibiste estas historias estas cinco historias ¿qué descubriste ahí? que no te imaginabas que surgió bueno esta reflexión sobre lo creativo que estas cinco directoras de alguna manera y de distintos desde distintos lugares todas terminan hablando de la de la forma de crear ¿no? Bueno justamente como decía María la propuesta tenías una dificultad que es la de poder narrar el presente en el presente ahí hay una urgencia en el en el decir que cada una la abordó de manera distinta María la abordó de verdad como un cuento de terror con esas niñas que siempre como sentí que algo malo va a pasar y es profundísimo lo que ahí hace María con con lo que cuenta ¿no? con recursos además con pequeños recursos pero con un montón de profundidad detrás ¿no? entonces ves un poco por los ojos de de las niñas entre la inocencia y el no entender y el miedo y te da un poco de miedo a la situación que van a vivir y un poco es como vivimos todos este año ¿no? un año que vivimos en peligro o con las de peligro muy cercanas y cada una de las de las directoras trajo ideas muy distintas digamos y abordajes muy distintos y técnicas narrativas muy distintas de Albertina con un tipo de proyecto vinculado más a a la cuestión de la naturaleza de la ecología de lo que estamos dejando ahí perdido ¿no? Julia con una reflexión acerca de la virtualidad y de la presencialidad y de lo que también se pierde en la virtualidad o lo que y cosas que ni sabemos es decir lo que estaban abordando las directoras y eso es muy fuerte es un mundo que está en en cambio que tenemos que poder contarlo de algún modo no fue fácil la propuesta bueno la actualidad y la pandemia y el proceso creativo y había que sacar de ahí la distancia necesaria para poder contar la historia y eso es lo que hace un gran artista o una gran artista es encontrar esa distancia y voy a decir Alain Resne ¿qué pudo hacer Alain Resne? Alain Resne a 10 años de la bomba de Hiroshima pudo hacer Hiroshima Bonamur eso es un artista sin una distancia sin que nadie te explique las cosas sin que pase el tiempo y se vuelve historiográfica la cuestión los artistas lo que pueden hacer es lo que hicieron las chicas las directoras contarnos en el hoy lo que está pasando hoy es un montón y cada una hizo un abordaje muy distinto así que yo fui muy feliz yo no hice más que pasarla bien dentro del proceso claro coordinar todo esto y entonces se va a ver en contar a partir de mañana mañana en contar exactamente y después queda en la plataforma y hay un como un regalito más además de los cinco cortos la escritora y gestora cultural Gabriela Mazú los vio a los cinco cortos y escribió unos textos muy preciosos que van a ser también una parte de lo que se va a poder ver junto con los cortos o en breve digo hizo un análisis espectacular ya se los voy a mandar María a casa una bueno hicimos un bueno claro además tampoco vieron nada ah bueno hay varias cosas están los cortos está el conversatorio que tuvieron las directoras en el CCK que fue súper interesante y además está la mirada y el análisis de otra mujer como la bitácora de Gabriela Mazú recorriendo los cinco cortos bellísimo también así que bueno es como una producción de muchos contenidos súper interesantes ahora y después de bitácoras que que pasa con con cada una que que otros proyectos hay porque bueno María vos estás participando ahora mismo en el mercado de de Berlín con con un proyecto tuyo este vos Vanesa has contado aquí en el programa que tenés series dando vueltas así que bueno que hay de todo eso por hacerse cuáles son los pasos de cada una después de bitácoras bueno como bien dijiste yo estoy ahora en el foro de coproducción de Berlín participando con un proyecto que se llama Puan que que es una película que coescribí voy a coerigir con Benjamin Neistat que transcurre en la facultad de Puan y el protagonista es un profesor de filosofía que es Marcelo Subioto así que bueno estamos buscando financiación para ese proyecto y después también estoy desarrollando un proyecto mío que voy a dirigir yo pero todavía más en proceso de escritura que es un proyecto de época que transcurre en los años 50 así que por ahora estoy leyendo investigando para ese proyecto y trabajando también en el guión que va a dirigir Lucrecia Martel que estuvo interrumpido por que no pudimos ir el año pasado a comenzar a filmar pero que este año seguramente se retome así que un poco con el mundo de los guiones y las clases ajá bueno muy activa y con Nina que también te debe llevar tu tiempo lógicamente un montón sí bueno Vanessa entonces hay otras series en camino estás trabajando sí 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 estamos terminando una serie para Canal Encuentro una miniserie documental de cuatro capítulos que dirigen Agustina Comedia y Mariana Bomba que fue el archivo de la memoria trans también producido el año pasado y ahora en postproducción y que se estrenará en breve muy contenta porque es un material extraordinario el archivo tiene fotografías cartas bueno una documentación impresionante este acerca de la memoria trans así que estamos muy contentas con eso estamos ya en los procesos finales y yo estoy empezando a producir una película documental que va a dirigir Alejandro Hartmann con quien hicimos la serie Carmel Carmel que ya está ahí en preproducción así que vamos a ver cómo nos va con eso bueno les agradezco muchísimo María Vanessa Ragone un gusto hablar con ustedes y les agradezco mucho este adelanto de bitácoras que la recomendamos que es realmente muy interesante yo sí la vi María lamento decirte y realmente está muy buena y bueno agradecidas entonces de que hayan dado estas miradas sobre sobre la creatividad en tiempos de pandemia un gusto enorme saludarlas muchísimas gracias chau Julia un beso María gracias bueno nos estamos despidiendo entonces de este nuevo programa de GPS audiovisual radio como todos los miércoles a las 19 por Radio Tren Topic todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tiene lugar aquí en GPS audiovisual radio muchas gracias a nuestros invitados de hoy invitadas de hoy María Vanessa Ragone con quienes acabamos de conversar y antes David Blahnstein el director de cine recordamos como siempre nos despedimos dándole las gracias también a la madrina de GPS audiovisual radio a la querida Mercedes Morán síganos en www.gpsaudiovisual.com el portal de la actividad audiovisual argentina y como siempre decimos ya saben vean cine argentino ahora también lo van a poder ver en salas hasta la semana que viene esto fue GPS audiovisual radio los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por radio 30 es importante estornudar en el virus es importante estornudar en el o ¿no?